Una carnicería del departamento de Bodecruz ubicada en la calle Cervantes, en el conocido carril Cervantes, que fue blanco de delincuentes. Bueno, presta atención a esta información, porque dos delincuentes sorprendieron al propietario cuando estaba por cerrar el negocio. A punta de pistola se llevaron 5 mil pesos y además un costillar y medio. Escaparon en un vehículo que los esperaba en calle Barraquero. Sí, se llevaron 5 mil pesos y también un costillar, así lo contaba Miguel a Noticiero 7. Bueno, anoche cerca de las 21.30, 21.45 estoy cerrando mi negocio y de repente aparecieron dos individuos con armas de fuego. Uno me puso en la cabeza y otro en la espalda, en la cintura, y me ingresaron al local y ahí se llevaron la plata de la caja, que eran algo de 4 mil 800, 5 mil pesos, y se llevaron un costillar y medio, lo agarraron así, se lo... Hasta carne, digamos. Con total impunidad, se lo agarraron de ahí, de decir, justo estábamos despostando nosotros, estaba el chico que estaba despostando y se lo llevaron directamente. Venían solos, los estaba esperando alguien. Los estaba esperando un auto ahí a la vuelta, sobre la calle Barraquero, que totalmente falta mucha iluminaria, ahí estaban. Estamos pidiendo mayor seguridad y mayor iluminación. Nosotros tenemos un reclamo desde el 11 de noviembre, que nos están dando vuelta, que vienen mañana, que vienen pasado y no vienen nunca. Móviles policiales por acá no pasan, no pasan directamente, no se ve nadie. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Puede hacer que la municipalidad venga y nos conloque la iluminaria. Ustedes pueden ver, los que están con foco no alumbran, y los otros directamente no tienen el farol.